Oigan, sabemos que estamos a unos cuantos días, pues prácticamente ya dos, ¿no? De la cena, pues para muchos de nosotros, la más importante del año, ¿no? La cena del 31 de diciembre. Y es por eso que nos sentimos muy honrados aquí en Amigas con Derechos y recibimos a un gran chef. Y se los digo de verdad, estamos recibiendo aquí en el Depa a Víctor Morales del restaurante Jerónimo, que nos va a dar algunas sugerencias para la cena de fin de año. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy contenta yo de que estés aquí, porque... Ay, huele mi Depa delicioso, a comida rica. Muy contento de acompañarlos. Muchísimas gracias. A ver, platícame, como que... Vamos por partes. Una, lo que la mayoría de la gente come en fin de año, ¿no? Es el pavo, el bacal. Mucho pavo, pierna de cerdo, bacalao, romeritos. Pan y pan y pan y pan. Mucho pan. ¿No? Y de repente digo, es una comida deliciosa, pero de repente llega un momento en que decimos, pues siempre comemos lo mismo, ¿no? Exactamente. Y el recalentado que te dura 10 años después, ¿no? Las tortas del pavo, ¿no? Las tortas, exactamente. Entonces tú nos vas a dar algunos tips diferentes. Vale, perfecto. Bueno, pues yo les traje una muestra de una ensalada. Este, enfocándonos un poco en la temporada, en la Navidad, en el Año Nuevo. Bueno, pues sabemos que toda la gente, pues, come muchísimo, ¿no? Entonces, pues llegando al Año Nuevo, pues, que queremos algo más ligero, ¿no? Sí, pues ya traemos desde el Guadalupe Reyes, ¿no? Dicen desde el 12 de diciembre, estamos con las posadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues aquí les presentamos una ensaladita de un mezclum de lechugas con endivias. Lleva manzana verde, queso azul, un poco de arándanos, este, y nueces. ¿Esto es fácil de preparar? Sencillo, sí. Sí, o sea, a ver, o sea, grandes rasgos. ¿Compro todo, revuelvo, listo? O para que la gente sepa, digo, ver qué tanta facilidad va a poder. Pues sí, o sea, te lleva un poco en hacer las nueces caramelizadas, los arándanos los hemos hidratado con un poco de almíbar de vino tinto y azúcar. Entonces, bueno, eso ya es un poco más complejo, ¿no? Pero realmente podrías utilizar los arándanos de la misma tienda y usar la nuez tal cual troceadita. Y también sabe rico, pues, ¿no? Sí, te queda muy rico. Ahora, esto, por ejemplo, ¿con qué se llevaría rico para acompañarlo? Pues... ¿Como plato, otro plato más o algo así? Como que digas, ¿esto te va a combinar delicioso con...? Pues con una carne blanca o inclusive con una roja, todo depende si quieres empezar el régimen o si quieres terminar el año con todo, ¿no? Claro, o sea, Víctor, aquí queriéndome decir, no, Dani, o sea, este es tu platillo, no lo vas a acompañar con nada porque queremos algo ligero. Y yo, bueno, sí, y quiero más todavía. No, es que es verdad lo que nos estás diciendo. De repente estamos, pues, con una dieta, pues, que está muy rica, pero que llega un momento en que es un atasque de calorías y esa es la realidad, ¿no? Y estamos sufriendo en enero, ¿no? Claro. Y decimos, ¿cómo le hacemos? Entonces, esta es una muy buena opción como para comer ligero, comer rico también y no estar con esa comida tan pesada que no todo el mundo quiere en fin de año, ¿no? ¿Qué otro tip nos podrías dar de comida que no esté tan pesada y que sea un poco diferente para fin de año? Bueno, pues, en ocasiones, pues, un buen arrocito, este, a lo mejor unas lentejas, o sea, todo depende, ¿no?, de hacia dónde te quieras enfocar. Si quieres comer pescado, pues, comer pescado o un pollo y no te cae tan pesado como si comieras una carne roja, ¿no? Y al final, pues, para los vegetarianos tienen muchas opciones, pueden hacer quinoa, pueden hacer, este, diferentes hamburguesitas de lentejas, pueden hacer ensaladas muy, muy variadas, o sea, ahorita, pues, la onda de los vegetales, de la comida muy limpia, este, se está dando mucho a conocer, ¿no? Se está viendo cada vez más en la Ciudad de México y, pues, es algo que está atrayendo a mucha gente. Claro, ¿no? Y en toda la República y todo esto de la comida orgánica que mencionas y demás, es algo que está de moda y que qué bueno que se ponga de moda, porque de repente nos estaba haciendo falta, ¿no? Sí, pues, ya cuando quieres cambiarle un poco, puedes elegir otras opciones, ¿no? Y hay expertos en el medio que te pueden dar esas opciones en diferentes lugares y eso está padre. Ahora, ¿en los restaurantes es el típico menú nada más o también es que hay este tipo de opciones? ¿Tú como chef propones? Pues, nosotros, por ejemplo, en el Jerónimo tenemos una carta bastante variada, se podría decir. Tenemos desde tacos, tenemos paninis, tenemos pastas, tenemos ravioles, tenemos pescado. Y para ahora, para fin de año, ¿hay algún menú en especial? ¿O se quedan con su menú normal? Pues, nos quedamos con el menú normal, pero tenemos diferentes tipos de eventos, diferentes tipos de ofertas. Tenemos el bar secreto que está arriba para que hagan su evento el fin de año o inclusive ahora sus posadas, ¿no? Hemos estado teniendo bastantes posadas y ha estado muy padre, muy padre, mucha gente. Pues, muy bien, Víctor Morales, yo te agradezco muchísimo. Esta ensalada se ve deliciosa y ahorita la voy a probar para que vean. Y, bueno, pues, es una opción más. Para la gente que no quiere comer tan pesado este 31 de diciembre, bueno, pues, aquí planteamos una opción para que ustedes también lo hagan y, bueno, pues, descansen tantito por ahí, ¿no? Y ya no se lleven un recalentado. Igual si quieren su pavo y todo, pero en una proporción menor y así ya tienen más opciones y no queda tan aburrido también de repente, ¿no? Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí, Víctor Morales. Siempre un placer y siempre bienvenido a Amigas con Derechos. Gracias a ustedes. Y, bueno, nosotros seguimos con más. Acuérdense que nuestro hashtag del día de hoy es AbrazosPara.